Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uff! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué aprobamos! ¡Namá en alguien! ¡Ay, por favor! ¡Al flood! ¡Gracias! 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 Yo soy un juego tipo, pero... ¿Qué es eso? Del pueblo que se convince. Tú sabes que si, del barrio, del barrio... del barrio. Sí. No. Si. No. No, no. 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 y ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uy! Como éste, yo no puedo tomar agua. Mira, me voy a tomar fuma. Dale, avanza. Toma, prueba esto. Yo no he hecho nada con la boca. Sabes que es malito. Yo no he hecho nada con la boca. Si me pega algo, estoy cortando. Te busco. ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Los amigas! ¡Uy, que estuvo! ¡Ay, que estuvo! Yo pensé que estabas abierta, mano. Y nada, yo sé que me quedas. ¡No bajismas! ¡Ha. ¡T love you, languos! ¡Claro para cerrar el nivel! Y a la la hora de cerrar el nivel de ... No te pierdas, no hele sea. En esta posiciónhas. C Почему? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!